Bienvenidos a todos nuevamente, esto es Política y Media, los saluda Omar Vía. En esta ocasión vamos a conversar con el analista político Ángel Delgado. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Omar, a ti y a todos los amigos que hacen posible esta entrevista para hablar de temas importantes sobre el país. Muy bien, Ángel, la performance actual del gobierno, estos viajes, estas reuniones de los gabinetes que previamente tienen sesiones de ejercicio, el entusiasmo popular al recibirlo al presidente en el sur, en la zona oriental del país, con mucho entusiasmo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo durará? Bueno, durará hasta que el tiempo transcurra naturalmente y los problemas políticos de fondo empiecen a emerger como es natural y en consecuencia ahí veremos si esta primera fase de luna de miel entre la población y el gobierno logra subsistir o por el contrario va a sufrir sus primeras emociones. Yo quisiera recordar que esto no es una cosa aislada ni sobrenatural, sino es un poco la lógica de las cosas. Así pasó a Alan García en su primer gobierno, hubo un candilamiento de la gente con el gobernante, así también pasó con otros gobiernos como el de Toledo menos, pero sobre todo quiero recordar a Alan García porque el personaje en este caso se desempeñó en sus primeros días con un mensaje novedoso que atrajo a las multitudes y que creó un estado de ánimo muy positivo, que lamentablemente por razones que todos conocemos se derrumbó años después. Entonces, en consecuencia a mí no me llama la atención de que tengamos esa suerte de expectativa, es un gobierno que se inicia y la gente tiene necesidad de creer, inclusive los que no han votado por él quieren creer de que el Perú esté en buenas manos y en consecuencia vamos a conducir la nave del Estado por los caminos que todos desean. En dos encuestas continuas durante los últimos 10 días se ha demostrado que Pedro Pablo Kuczynski no solamente tiene una alta proporción de beneficio con respecto a la voluntad popular, hay un 70.4% que lo aprueba en estas primeras tres semanas, pero también en la última encuesta de Datum se ha revelado que más del 50% de peruanos cree que él es el político con mayor poder en el Perú, lo cual es algo correcto. Es lógico, el presidente de la República es la persona que concentra más poder, él representa el poder por excelencia, representa la nación, que es la fuente de toda soberanía. Sin embargo, ¿cuál crees que podría ser entonces su primer punto débil? ¿Por dónde podría venir el desmoronamiento de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, cuando tengan que enfrentar los conflictos sociales, cuando tengan que aplicar algunas políticas económicas, por ejemplo, que no sean de la simpatía de todos, o cuando frente a la envergadura de problemas tipo seguridad ciudadana, los planes iniciales que se formulen con tanto entusiasmo no den los resultados inmediatos. Va a haber un sabor, una desazón en la población, y esto también es natural, o sea, eso no lleva a descalificar al gobierno, creo yo, pero sí a poner las cosas ya en su nivel. Como parte definida de esta primera etapa del gobierno, ellos han anunciado que, sobre todo a partir de la presentación del gabinete en el Parlamento, irán dando a conocer cuáles son las medidas para los primeros 100 días. ¿Crees tú, Ángel, en general, que en todos los sectores el gobierno quedará bien ante la población con estas medidas? O sea, yo supongo que las medidas son aquellas que han nacido del debate electoral, aquellas que son propuestas en los planes de gobierno, y tengo yo la impresión que esta primera etapa va a acabar con el discurso de investidura, porque aquí se ha generado una situación que es inexacta. La prensa, o un sector de la prensa, ha creído que la gran confrontación de poderes entre los dos partidos políticos que disputaron la segunda vuelta electoral será pues en torno a la investidura, al voto de confianza. Y cada vez está más claro que el fujimorismo no va a caer en una política infantil, no hay por qué catalogarlos de personas que desconocen las reglas elementales de la relación política y de la relación con la población, y yo creo que con dándole el voto de confianza para que el gobierno pueda inaugurarse, propiamente dicho, que se culmine esta primera etapa, y entonces ahí sí el gobierno va a tener que empezar a responder a los verdaderos retos de fondo que el país tiene. Precisamente ha sido en el sur, en Arequipa, en días anteriores, que el presidente ha vuelto a decir que su primer viaje al exterior será a China, y ha mencionado que tiene como primera función este viaje reforzar nuestra capacidad en la fundición de cobre. ¿Le creemos, Ángel? ¿Por qué no? Yo creo que sí. O sea, nosotros debemos partir del hecho que lo que se está anunciando no es mentira, o sea, no hay ninguna razón para desconfiar del señor Kuczynski, no solamente porque lo conocemos y es un hombre serio, sino porque además yo creo que hay la intención de efectivamente de lograr una relación privilegiada con China, que es el nuevo gigante del Pacífico. Te hacía la pregunta, porque ya para ir terminando, Ángel, ¿crees tú que ese sea el verdadero y único motivo de su viaje a China? ¿Sabes tú que él se ha visto implicado en reportajes anteriores por los medios de comunicación como, antes de empezar su gobierno, ya un gran lobista con respecto a empresarios chinos? Bueno, los chinos tienen una política muy agresiva en materia de promoción de sus inversiones y sus productos, están con todos, y yo creo que inclusive no es malo que el presidente de la República asuma un papel en este terreno, y él sabrá comportarse, pues o sea, hasta en qué momento la actitud es una actitud promotora, y en qué momento incurre en el lobby, entendiendo por lobby, el desviar estos recursos para un beneficio particular. Yo creo que sería perjudiciar que nosotros partiéramos de un supuesto negativo cuando no tenemos ningún elemento en juicio. China es el gran mercado de los productos que él necesita para su propia industria, y un mercado gigantesco. Entonces, que tener una relación privilegiada con China, a mí puede ser fundamental, como también hay que tenerla con los Estados Unidos, que es nuestro otro gran socio para efectos comerciales. No podemos nosotros, dentro del realismo que exige la acción política, dejar de lado estas relaciones con nosotros. Y eso trasciende a lo meramente económico-mercantil, y se convierte en política de Estado, en la medida que por esa vía el Perú asegura una senda de crecimiento. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Política y Media, la plataforma conjunta entre Expreso TV y Punto de Encuentro. Nos vemos pronto.